Un gran revuelo se creó por medio de redes sociales en reacción al video de Kadir Dogulu, en donde en compañía de su coprotagonista, la actriz Serrari Turk, en la serie Receta de Amor, se mostraron, según se dijo, cariñosos de más, sin ninguna necesidad, ya que no se encontraban en el set de la serie en su papel de actores, sino que en una transmisión en vivo para una red social y promoción de la serie, y por cierto se hizo viral, y se supo que en su mayoría admiradores de Neslihanatagul reaccionaron indignados a los hechos, con miles de comentarios como, y qué pasó con el gran amor que pregonabas, en estas situaciones debería de ser ojo por ojo y diente por diente, qué vergüenza, mientras tu esposa está todavía enferma y tú aquí de romance, para ser solo amigos, tú y Serra tienen demasiada confianza, si yo fuera Neslihan me divorciaba de ti, Serra es igualmente culpable de esto, por ponerse en esta situación con un hombre casado, incluso se dijo que Kadir veía a Serra con ojos de amor, como no ve a su esposa Neslihanatagul, y en vista de la avalancha de comentarios negativos, reporteros corrieron a buscar la reacción de Kadir, y él contestó, Neslihan está en casa, tenemos un invitado que vino desde Ankara de visita, ella preparó el desayuno esta mañana, todo está bien chicos, qué es lo que ustedes quieren oír, y respecto a los comentarios en redes sociales, pues yo ni los vi, todo marcha bien, tenemos mucha química con todo el equipo de trabajo de receta de amor, todos deberían de tener tranquilidad en el corazón y la mente, y si alguien tiene un problema, vayan y pregúntenle a ellos, gracias a Dios que yo no tengo ninguno, y por el lado de Neslihan, ella publicó una serie de fotografías en Instagram y dijo, espérame tantito, déjame río un poco, ya que el controversial video es para la promoción de la serie receta de amor.